Música Familiares de la trabajadora del hospital que resultó con fractura de pierna tras chocar con patrullero de la comisaría de Tarapoto exigen que se realice una exhaustiva investigación para determinar responsabilidad y establecer si el vehículo policial ameritaba desplazarse a excesiva velocidad cuando se produjo el accidente Sí, efectivamente, lo que nosotros estamos solicitando es que el proceso de investigación de este accidente que se ha desarrollado el día 23 a las 10 y 20 de la noche aproximadamente es que sea de manera imparcial, porque las personas involucradas en este accidente una de las partes es un vehículo oficial de la Policía Nacional cuyo conductor era un suboficial de la comisaría de Tarapoto entonces nosotros como familiares de una de las víctimas exigimos que las investigaciones se den de manera imparcial que se esclarezca todo y que se pueda deslindar responsabilidades para que no nos hagan sentir de que la justicia tira solamente para un lado Si bien es cierto, ya se dio el peritaje, el proceso de investigación está siguiendo pero lo que nosotros percibimos es que en este caso se está dando el tan conocido espíritu de cuerpo por parte de nuestros amigos de la Policía Nacional La policía indica que estaba con las circulinas encendidas, tanto de manera visual y auditiva Definitivamente por los videos sí se puede verificar que tenía la circulina prendida de manera visual de manera auditiva todavía como que no se puede corroborar porque los videos no tienen audio pero más allá de eso, si bien es cierto, ellos también aseguran que se ha estado movilizando en horario de toque de queda mi familiar tenía su pase laboral, estaba retornando de realizar sus funciones Ella es personal de limpieza en el hospital Minza Yo no comprendo el motivo de que el vehículo oficial de la policía haya estado movilizándose de manera tan veloz porque la velocidad era enorme, porque el impacto fue muy fuerte por más que sea toque de queda, no justifica que ellos tengan que movilizarse de esa manera prácticamente sintiéndose dueños de la calle el impacto ha sido muy fuerte quizás por ahí podríamos decir, de repente han estado trasladando un herido lo que ellos justifican es que han estado trasladando un detenido no hay motivo para que tengan que movilizarse de manera tan rápida dentro de las calles de la ciudad En las imágenes de cámara de videovigilancia se observa que la motocicleta conducida por Kelly Fasabi Jiménez de 41 años de edad, no disminuye la velocidad al llegar a la esquina Los familiares de la víctima denunciaron que los efectivos policiales a pesar de las lesiones que presentaban las víctimas, no les auxiliaron correctamente Más aún, si bien es cierto, ellos actuaron auxiliando a los heridos porque son dos las personas afectadas La forma como levantaron a los heridos y les pusieron en la capota de la camioneta no es la correcta, no es cómo se debe auxiliar a unos heridos supone que ellos son efectivos policiales y llevan cursos para poder auxiliar en estos casos Dos, ellos los trajeron al hospital y vinieron prácticamente a abandonarlos No se quedó nadie haciéndose responsable, ni siquiera para saber y conocer el estado en el que se encontraban las dos personas accidentadas Hasta la fecha, el efectivo policial involucrado no se ha acercado al hospital para saber en qué situación se encuentra mi familiar y la otra persona involucrada en el accidente Si es que nosotros no vimos la forma de ubicarlo, de saber cómo dar con él saber exactamente quién ha sido para poder solicitarle su apoyo él definitivamente nunca se hubiera hecho cargo siquiera de saber cómo es que se encuentra mi familiar A consecuencia del violento impacto, Kelly Fasavi Jiménez, de 41 años de edad resultó con traumatismo encéfalo-craniano y fractura en la pierna y pie derecho mientras que su acompañante, identificado como Robin Hood Flores Pinchi, de 20 años de edad quedó con severas lesiones Familiares y amigos están corriendo con los gastos Ella está ahorita recuperándose Ella tiene un traumatismo encéfalo-craniano leve Tiene órdenes de tomografía para poder descartar fractura en la cervix y algún tipo de hemorragia interna en la cabeza de hemorragia cerebral interna Tiene fracturas expuestas en la pierna derecha Pierna y pie Ayer ha sido sometido a una intervención quirúrgica Le han colocado clavos para poder intentar recuperar la pierna porque el diagnóstico inicialmente era que a ella tenían que amputarle la pierna porque era complicado poder rescatarla Gracias a Dios los médicos nos están apoyando Están haciendo lo humanamente posible para poder recuperar esa pierna Tenemos que esperar su proceso de recuperación y ver cómo va evolucionando para que nuevamente sea sometido a otro proceso quirúrgico Definitivamente todo esto es un gasto enorme Kelly, que es la persona que iba manejando, que es familiar nuestro Ella es viuda, hace ocho meses perdió a su esposo a consecuencia del COVID Definitivamente luego de esta pérdida y de la lucha enorme que tuvo ella para poder siquiera tener a su esposo con vida ella no quedó muy bien emocionalmente Recién iba a cumplir un mes trabajando para poder de una u otra manera solventar los gastos de su familia porque ella es padre y madre ahora y no cuenta con los medios económicos para poder solventar todo este proceso que se le viene ahora en adelante Como te repito, no es una operación la que le van a hacer son mínimo tres operaciones para poder salvar esa pierna Nosotros como familiares, los amigos muy cercanos somos los que estamos costeando los gastos El día de hoy nuestro abogado recibió el compromiso por parte del comisario de la comisaría de Tarapoto de que ellos iban a hacerse cargo, iban a apoyar de alguna u otra manera el caso Fuimos para poder conversar sobre este tema y sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta Hemos intentado comunicarnos con el suboficial para saber exactamente de qué manera ellos pueden apoyarnos apelando a su calidad humana, tampoco hemos tenido una respuesta positiva al respecto El conductor del patrullero de la comisaría de Tarapoto es el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú David Bautista Campos de 23 años de edad